Llegaron de todo el país enojados e indignados, tras meses de escasez de combustible y alimentos y una inflación descontrolada. Solo querían una cosa, la dimisión del presidente. Abandone el país, no puede gobernar este país como es debido. Tenemos hijos, estamos protestando y sin ir a trabajar porque creemos en la causa. Amamos el país y a nuestros hijos y estamos sufriendo. Las fuerzas de seguridad intentaron contener a la multitud, pero quedaron desbordadas. En las redes sociales se pudo ver a miles de personas en directo asaltando la residencia presidencial. Ante la pasividad de las fuerzas del orden, algunos escalaron los muros del edificio de la época colonial. Una vez dentro, recorrieron la residencia haciéndose selfies en sus majestuosas habitaciones. Otros se dieron un chapuzón en la piscina. Una crisis económica sin precedentes ha abocado a los 22 millones de habitantes de la isla a meses de penurias. Lo que a su vez ha propiciado meses de disturbios que han culminado con el asalto de la residencia presidencial. Y el incendio de las dependencias del primer ministro. Ante la enorme presión de la opinión pública, el presidente Gotabaya Rajapaksa finalmente dimitió. Me ha encargado que diga al país que dimitirá el 13 de julio para garantizar un traspaso de poderes pacífico. Por tanto, no hay necesidad de desestabilizar el país. El primer ministro de Sri Lanka, Ranil Vik-Remezinghe, también ha ofrecido su dimisión. Ahora millones de personas albergan la esperanza de que la nación comience a recuperarse de la crisis.